Que sea lo que sea Yo sigo con mi timbal Que sea lo que sea Por tal o temprano yo sé que le va a gustar Por tal o temprano yo sé que le va a gustar Orlando suena los cueros Orlando suena los cueros Orlando suena los cueros Suena, 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 suena los cueros Orlando suena los cueros Orlando suena los cueros Se forma el rumbo caballero, caballero en el cuero Orlando suena los cueros Allá va Allá va a gustar Sígueme si puede, si quiere 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 ¡Ajá! ¡Ahora dando! ¡Sabor! ¡Ajá! 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 ¡Aj